conversaciones a la legua un programa de entrevistas a los referentes de la percusión argentina conversaciones a la legua con mariano gómez no 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 bienvenidos y bienvenidas a conversaciones a la legua un lugar donde la música vibra mi nombre es mariano gómez y hoy seguimos conociendo recordando y aprendiendo de los principales exponentes de la percusión argentina percusionistas de ayer y de hoy recibimos hoy en conversaciones a la legua a una leyenda de la percusión del instrumento un baterista y percusionista que desde hace muchísimas décadas está en el primer plano de la escena de la percusión un referente de muchas generaciones bienvenido José Luis Colzani hola mariano gracias por esta oportunidad de charlar con vos eh agradecido por lo de leyenda también bueno aunque bueno eso significa que tengo muchos años es positivo y negativo a la vez sí bueno pero tengo 67 recién cumplido en agosto cumplí 67 años así que no sé estoy estrenando va estoy estoy empezando en los 68 en realidad o sea estrenando ya cumplió 67 pero bueno me siento como si estuviera no sé me siento joven o sea no no siento mucha diferencia José Luis ¿Vos recordás como fue tu tu primer encuentro con la percusión con los tambores? bueno que sí mi papá era músico aficionado tocaba el acordeón la batería piano un poco mi mamá era pianista había estudiado piano clásico así que en casa siempre nos incentivaron y apoyaron a mi hermana y a mí en cuanto a lo que queríamos hacer y también de alguna manera mi papá me tocó la batería ya a los 8 años un poco jugando y un poco en serio ya empecé a tocar la batería a los 8 años claro y ¿de dónde eran ellos de Buenos Aires? sí sí vivíamos en esa época nos habíamos mudado a Pilar por el trabajo de mi papá cuando yo tenía 9 años sí, bueno mi papá era el jefe del Club de Pilar y por el Club de Pilar pasaban a veces artistas y había una artista muy conocida que era Lolita Torres, una cantante que siempre pasaban porque tenían que ir a Inter Pilar y siempre llevaban a algún artista a comer asado y a acostarse y así conocí a José Correales un día José Correales pasó por casa con Lolita y con Lole que era el marido de Lolita y pasaba, digo, todas las chiquititas y bueno José Correales me dio a tocar y él me llevó al conservatorio Manuel de Falla a los 10 años me dijo este chico tiene que estudiar mi papá tiene que estudiar algo en sí entonces que empecé como oyente el conservatorio ah, bien y ahí arrancaste la formación académica digamos sí, sí de oyente empecé y empecé a dar libre años bueno hice toda la carrera ahí con Marilli Marilli era en aquella época era el timbalista de la filarmónica un italiano y con él estudié percusión y después con Alcalá también a la vez a la par estudiaba con Alcalá porque la técnica que tenía mi profesor de percusión era para el tambor sinfónico claro usábamos el grip tradicional pero con estos dos dedos no agarrando el palillo como ya usualmente tradicional sino que lo teníamos fuera toda la el dominio del palo estaba acá en este ángulo claro y los dedos estos de abajo solo lo ayudaban un poco para para el rocidós para el burro y todo lo demás la técnica era así y era bastante duro el maestro en esa época porque me hacía comprar palos de banda eran palos gruesos y me los hacía agarrar al revés es el más los primeros ocho meses solo hizo que tome fuerza con este ángulo y solamente usando la muñeca nada ante brazos ni brazos solo sacar el máximo de fuerza con este punto agarrando el palo ahí claro así estuve ocho meses ese fue mi comienzo pero me gustaba me gustaba lo hacía claro y ese caso después empecé con Alcala y Alcala me dijo bueno así la batería no puedes tocarla porque el palo se te va a ir entonces hay que poner los dedos arriba claro y ahí le puse los dedos arriba y bueno después la batería la tocaba así claro vamos a sentar a la batería por esta técnica la técnica somos todos y José Luis medio jugando arrancaste con la batería después también muy joven a estudiar en qué momento recordás que hubo un click en donde comenzaste a a tomar este amor por el tambor como un trabajo bueno bueno la verdad que viste que hay jóvenes que no saben qué hacer de su vida hay jóvenes que quieren ser músicos pero a lo mejor no nos apoyan en la casa y terminan haciendo otra cosa y son a dos costos bueno yo ese problema no lo tuve nunca pensé en qué quería hacer de mi vida o como que empecé y para mí mi vida era la música claro y cuando estudiaba ya a los 14 años tocaba en la sinfónica juvenil de radio nacional que era una orquesta sinfónica con gente joven y Washington Castro que era el director pues sabía que yo tocaba la batería me hacía reducciones de partes entonces por ejemplo en vez de contratar para la orquesta un dos o tres percusionistas extras me hacía tocar a mí el bombo por ejemplo la parte de bombo yo no tocaba con el pedal 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 tocaba con el tambor tocaba con el tambor y aparte asesor accesorios que hicieron falta bueno estaba me encantaba y el día que hicimos pedro y el lobo como dijo acá tenés que hacer el suelo del tambor ahí en la facultad de derecho acá mira un desafío enorme no por el suelo en sí que fácil tocarlo en vivo con la orquesta yo tenía que tocarse a mí me acuerdo claro estuvo bueno eh bueno después este tenía amigos en el conservatorio los cuales habían viajado a europa viste que hay épocas que los músicos tenemos por ejemplo ahora está el tema de los cruceros los músicos quieren hacer los cruceros porque se ganan la plata en otra época era ir a la grúa a los hoteles de Aruba ah claro y la época mía era europa era una banda en europa y había mucho trabajo con las bandas y bueno yo tenía amigos por un lado el hijo de Gildo Gillardi que era quien estudió la carrera de percusión pero en lo que iba a seguir en su vida era dirección orquestal entonces él había viajado después de terminar el conservatorio a Roma a tomar clases para su carrera para su carrera que era dirección ¿no? musical y otro amigo mío este que yo había hecho amiga ese amigo de violinista de un violinista belga que cayó a la orquesta juvenil de madre argentina y padre belga había muerto el padre habían venido a la orquesta argentina y uno de los hermanos tocaba violín en la juvenil de radio nacional con mis amigos de él los hermanos y que tenía hermanos más chicos de mi edad y esos chicos se fueron volvieron a ver así que yo no tenía a estos amigos en belga tenía Miguel Ángel en Roma y otro amigo mío tocando en Suiza con una oferta entonces yo cumplió 18 años me fui en Europa entonces bueno te voy a contar todos los detalles pero terminé digamos trabajando en una de estas bandas todos los días haciendo 80 temas por noche en Suiza en todo Suiza en Alemania sí porque la música o sea la gente bailaba con orquestas en vivo lo que hoy se conoce como una rap o una una fiesta electrónica no existía claro no existían los deljockey el deljockey pasaba música cuando descansaba la orquesta pero la gente iba a bailar música en vivo en Europa suiz alemán de él bueno todos los personales he hablado del año setenta y cuatro que no 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 Gracias por ver el video 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 Así que bueno Con Langer Y con él Hemos hecho Y con Cristian Y... 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 Gracias por ver el video 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 Lo que veo que por lo que vos contás también La experiencia de acompañar Son roles muy diferentes No sé, yo creo que lo que me pasa a mí Cuando tengo que tocar alguna música que es ajena Yo escucho, escucho los originales, escucho lo que tocan Lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer uno primero es copiar para que el artista esté cómodo Por lo menos empatar, no arrancar empatando Claro, con los ritmos, sí, por que esté cómodo Pero me ha ido bien, me ha ido bien Y una vez toqué percusión, trajo el baterista Y yo toqué percusión Así que me ha ido bien, así que me ha ido bien, así que me fue bien Así que me fue bien también porque hice lo bien Chévere Y después toqué percusión Y después toqué percusión también Unos años Y pasé ahí dos temas De Teresa Parole En una época Sergio Deniz Hubo problemas económicos Salud, de voz Desarmó la banda Yo seguí tocando con él En algunas ocasiones Como presentaba un disco Luego Pero estuvo unos años Que no estuvo banda, digamos En esos años Yo empecé a tocar con Teresa Parole Y finalmente grabamos un disco En ese disco yo toco batería y percusión Pero yo empecé con ella tocando percusión Cajón Cajón peruano Tumbas Con go Bueno Un poco de todo Claro, un rol completamente diferente Y una música totalmente distinta Porque bueno, el folclore Sobre todo el litoral Tiene sus características, ¿no? Exacto Sí Yo tocaba folclore O sea Hacíamos un programa En la TC Que era Un programa de folclore Otro de tango Y otro piloto Y en ese programa yo tocaba Con Ricardo Domínguez Con Juliano Bueno Era un programa de folclore Pero tocaba el bombo legüero Y Algunos rototones que llevaba Y bueno Siempre me gustó el folclore Pero lo que interesa aprendí mucho Aprendí mucho Y de a poquito le fui metiendo Ella estaba encantada conmigo Decía que yo era correntino No, no tenés que ser correntino Para tocar chamamé bien Tenés que ser músico Y mi secreto es que yo la seguía Ella toca la guitarra Ella toca la guitarra y canta Tenés que seguir No es A veces no es un informe Tocando Claro Pero lo que hacía Era decir eso Nada más Seguirla Y ella estaba encantada Decía que yo era correntino Pero yo de a poquito Este Tenía el cajón Estaba sentado sobre el cajón Pero ya empecé a llevar El bombo de batería O sea, el secreto Es que yo hacía Grupo de batería Con la percusión No trataba Percusión como un percusionista A veces los percusionistas Como está la base ya andando Hacen cosas más volátiles Pero yo lo que hacía Era grupo Grupo de batería Con la percusión Eso es lo que a ella Le llamaba la atención Que sonaba Como yo llevaba el bombo Empecé a llevar un bombo de 18 Imagínate El cajón Más bombo Y a veces cajón y tumba Pero siempre el bombo Ahí apoyándole Y el hi-ha también De otro lado Se armaba un combo ritmo Se armaba algo claro Después en el disco Ahí yo te pasé dos temas De ese disco En el disco No, yo grabé la batería Y le hice las bases de batería Ya pensando en la percusión Que iba a poner arriba Y después le puse la percusión Después de ese disco Ya en vivo Ya poníamos batería y percusión Se había armado una banda Estaba en ese momento Marcelo Predacino Que le hice el director musical De Abel Pinto Sí Y Minio Que es de la familia Minio De la familia de acordeonistas Muy bueno Corriendo Bueno Después Estuve unos años con ella Pero después volví a conocer Quiero cantar la historia De estos hombres Su esperanza encendida Si se canta el dolor Se lo ilumina Se lo pule con sangre derramada Se lo llena de amor en las pupilas De los que han de venir De los que siguen De los que no perdieron la alegría De caminar creyendo en el futuro Con que llama la vida Desde los cuatro puntos cardinales Con pasión desmedida Como llama la vida Como llama la vida Quiero cantar los sueños De este pueblo No faltará la cita De sus pequeñas luchas cotidianas Que jamás se terminan Que jamás se terminan Que jamás se terminan En caminar mis pasos Hacia el centro De la patria dolida Acercarme a su fuego Acercarme a su fuego alucinado Y volverme poesía Y volverme poesía Y volverme poesía Quiero cantar la vida De estos hombres No faltará la cita No faltará la cita No faltará la cita No faltará la cita Escuchamos No faltará la cita Del disco Soy feliz De Teresa Parodi José Luis Después de todos estos Estos años de experiencia De acompañar a tantos artistas Me imagino que Bueno, tendrás todavía Como dijiste al comienzo Sos una persona joven Y te sentís joven Y bueno, ¿en qué estás trabajando En este momento? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, mira En este momento Por un lado Ya en la pandemia Empezamos a hacer Algunos videos virtuales Con dos grupos Uno con los que Hicimos dos discos ya Que habíamos parado De tocar un poco Con Ernesto Dimitru Quintet Ernesto Dimitru es un guitarrista Compositor Y tenemos dos discos grabados Bueno, hace unos años Tocamos mucho Dejamos de tocar No sé por qué Es una cuestión De la vida Y a partir de la pandemia Empezamos a hacer un video virtual Dos videos virtuales De estos que cada uno Grababa en su casa Y ahora retomamos Que estamos actuando Actuamos en El Fino Jazz Club Que es un local Que es nuevo Digamos para la música Era un local Que se hacía mucho teatro Que ahora se está haciendo Mucha música Jazz Y teatro también Está en el centro El Fino Jazz Club En Ganesha Es otro lugar Que Tengo a la metida El músico Lo están programando Muchos grupos Jazz Y discusión Bueno, la música Que hacemos con Dimitru Ahí te pasé también Unos temas Es música de fusión Con aire formato Es todo aire folclóico Pero no tradicional Es aire folclóico Es fusión Funk Si queréis llamarle De alguna manera Con aire folclóico Estaba muy bueno Hace Habíamos que estar mucho Y después estoy También con otra Regrupación Con la que ya Habíamos tocado Y grabamos un disco Que todavía no salió Esto fue hace bastante tiempo Pero parece que va a salir Y estamos por grabar Un nuevo disco Con la Justi Fanco Alejandro Justi Trabajista Con él Estamos tocando también Ya tocamos A Nesha En Palermo Y también tocamos En el Fino Jazz Club Y a mi vuelta Ahora de Estados Unidos Ahora estoy en Atlanta Estados Unidos Y ahora en octubre Vamos a volver a tocar Con Mimi Truc Y con La fan Justi Fanco Bueno Y durante la pandemia Este Me dediqué mucho A hacer videos educativos Ya que todo el mundo Estaba en su casa Y no había nada que hacer Para incentivar Este A mi mismo Y incentivar a los demás A estudiar ¿No? Que si He mostrado ritmos El mundo He hecho muchas También que te mandé Ahí para que me hayas He hecho muchas Este Orquestaciones De De Composiciones Indias Indúes Hay un video Dividí De John McLeod Y Ghanes Vinayakram Que es un hindú De una familia Muy conocida De la India Que hacen música Carnática Conakol Como le dicen Las frases rítmicas Que hacen Con las sílabas Con la boca Takadimi Takadimi Bueno De ese video Hay mucho O sea Enseñan básicamente Ghanes Mirayakram A McLeod Pero el que Hace Las composiciones Es El hindú Al final de cada video Hace una composición Que tiene un fin Y un final Entonces yo me dediqué A hacerla A orquestarla Ah Que bueno Sin saber nada De la música Carnática Lo mío Es Pura lectura E interpretación Bueno Esa y otras cosas Más Presente libros Para tocar Para hacer repertorio Como estudiar Necesita Muchos libros Hoy en día Que Te dan la posibilidad De tocar Distintos tipos De música Aprender a leer Tener un training Que te prepare Para Para salir a la calle Si quieres ser Un músico Profesional Dar Tan preparado Que yo En esa época No sabía Torpear Y me sacaba Diez Y todo El examen El motor Torpeo Pero Este Te ponen el papel Y tenés Salida Tocar Y Gracias a Dios Ahora Ahora Hay mucho Para que Saludos Puedan Practicar Y Mejor Preparado Así que Bueno Esa fue mi Contribución Digamos En la pandemia Hice como 100 videos Ah Una cantidad Enormes Si La pasada Viste que En el Facebook Para llegar A todos Tienes que Tienes que bajar Y bajar Y bajar Y llega un momento Que nadie Te cansa A ver A ver Si lo reposteo Si 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 Está bueno Porque Porque por ahí Si te lo perdiste Chau Se fue Y está bueno Que Poder verlo Claro Nadie va a ir A buscarlo Bueno Algunos Los puse En YouTube También Para no perderlo Pero bueno Eso fue lo que pasó En la pandemia Y después Estoy trabajando Con un grupo Que es muy conocido En toda América Por lo cual Estoy acá Ahora Que son los Iracundos Un grupo Elódico Básicamente Es un grupo Elódico Pero el público Todo el público Latino Lo adora Y este Bueno Ahora estamos En Estados Unidos Fue el primer lugar En la pandemia Donde vinimos A trabajar En 2021 Se podía trabajar Acá En el 2021 Vinimos En el 2021 En el 2022 Viní En febrero Viní En mayo Y vine ahora Y a fin de año Tenemos Guatemala El Salvador Ahí vamos A Europa Está bueno Para salir un poco También Para todo De Argentina Totalmente Yo ya no tengo A Sergio Dennis Se quedó En el momento Si oigo Y bueno Yo ya Antes Ya estando Con Sergio Empecé Hacer los cambios Con este grupo A un ex alumno Mío Estaba tocando En este grupo Después Fue a trabajar En los barcos Se hacen el cambio Después Bueno Se casó En Chile Se puede vivir En Chile En el momento Estábamos ya Haciendo los dos Se trabajó Ahora Está sin un barco Otra vez Estoy Y no estoy Digamos Pero estoy Me encanta Viajar tanto Viste Ya Canso Pero bueno Así es la vida Esa es la que me tocó Me tocó Trabajar A mi siempre Por suerte He tenido Trabajo ¿No? He tenido Cedón Digamos Pero Pero me tocó Trabajar José Luis Te agradezco Enormemente En conversaciones A la legua Aparte de reflejar Los distintos Percusionistas Que componen La música argentina También hacemos Un recorrido histórico De cómo se desarrolló El tambor En nuestro país Y sin dudas Vos sos Un eslabón Muy importante De ese Trayecto De así como Nombraste a tus maestros Alcalá Y vos has agarrado Esa bandera Y la has continuado Es creemos Y creo Que es fundamental Las personas Formadores Como tu caso Las personas Que han aportado Tanto A la cultura Y al tambor Y a la música De nuestro Así que Para mí Es un enorme Placer Haber Poder Tenido Esta conversación Con vos Y súper Placentero Y enriquecedor Bueno Me agradezco mucho Mariano No me voy a decirte Que tengo un libro Editado Un libro De batería Lo editó Ricordi Que ahora es Melos Sigue Estando Las bateas Y tengo Muchos trabajos Para editar Uno De folclore Tengo un libro Escrito De folclore Lo debería editar Y otros Pero el de folclore Está muy interesante Bueno Algunas cosas Mostré En los videos Estos Que hice Que bueno Hay que editar Claro 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 Va a ser Muy Muy necesario Y seguro Muy utilizado Claro Ojalá Ojalá sirva Ojalá sea útil Eso se trata ¿No? Ojalá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!